No solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quiero el remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo lo te dejo cantado Calmao, que yo voy en camino amor, calmao, que yo quiero conmigo Si tú me llamas, te vamos pa' tu casa, yo quiero muerde a tu alma, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, te vamos pa' tu casa, yo quiero muerde a tu alma, siempre llamo, siempre llamo Buenas noches. 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 Buenas noches.